Por su parte, la Embajada de los Estados Unidos analiza un posible costo para la solicitud de beneficio migratorio que podría beneficiar a 5 millones de migrantes, entre ellos miles de guatemaltecos. Las autoridades de Estados Unidos en Guatemala advirtieron que con las acciones ejecutivas anunciadas por el presidente Barack Obama, se han abierto las puertas para que personas ofrezcan ayudar con documentos de migración. Pero el proceso de envío de solicitudes iniciará hasta 2015 a través de la página web www.uscis.gov, la única fuente autorizada para revisar requisitos y proceder al trámite. Estimamos que la solicitud para DACA estará disponible en aproximadamente 90 días y la solicitud para acción deferida para los padres aproximadamente en 180 días. Por el momento no están disponibles, así que si alguna persona o negocio ofrece una solicitud en este momento es una estafa. Se recuerda que quienes pueden beneficiarse de la iniciativa son los que hayan llegado al país antes del 1 de enero de 2010 y los inmigrantes indocumentados, que son familiares de residentes legales permanentes o hijos de ciudadanos estadounidenses. Hay muchas oportunidades para fraude en este caso y es tan importante saber que el solo método en este momento para encontrar información correcta sobre este estatus temporal es por el sitio web de DHS. Los beneficiarios tendrán un permiso de trabajo de tres años. Con el cambio de gobierno eso todavía tiene el permiso. Pero sí es una acción ejecutiva y es decisión del presidente. Según representantes de la Embajada Americana en nuestro país, se analiza definir otra vía de acceso para realizar las solicitudes, además de establecer un costo para dicho trámite. En Cámara, José Cotzajay reportó para Noticiete, Alejandro Acán.